Yvonne Reyes destapa la sucia estrategia de Pepe Navarro tras pasar por la caja del DILAX. Según recoge Chic, aunque el paso de Pepe Navarro por el DILAX acabó siendo noticia por la bronca de Jorge Javier Vázquez a Paloma García Pelayo, la presentadora Yvonne Reyes se ha visto obligada a reaccionar por las palabras de quien los tribunales han establecido como padre de su hijo. Fue Kiko Matamoros en Viva la Vida quien resumió las palabras de Yvonne Reyes tras el DILAX, que confesó no haber visto para no volverse loca. El colaborador, sin embargo, relató la tesis de Yvonne sobre por qué Pepe Navarro ha acudido justo ahora a contar su versión, tras muchos años negando la paternidad y rechazando hacer declaraciones mediáticas. Yvonne cree que lo que pretende Pepe es que yo presente una demanda o querella contra él para así tener la posibilidad de defender el exceptio veritatis, que es la posibilidad jurídica para abrir una puerta que tiene cerrada. La denominada prueba de la verdad hace referencia a que el querellado del delito de injuria puede probar también la verdad de la imputación cuando dicha prueba la pide el propio ofendido, es decir el querellante. Quien ha sido objeto de una imputación lesiva para su honor puede promover juicio penal por el delito de injuria limitándose a probar la autoría del querellado. En todo caso, Yvonne Reyes tiene claro que Pepe Navarro es el padre, por lo que ella mantiene su posición, pero creo yo que si tuviera esa duda, tampoco quiere despejarla porque, para ella y para el muchacho, diga lo que diga Pepe, él es el padre. Por lo tanto dijo Matamoros el mayor favor que Yvonne puede hacer a su hijo es que el día de mañana cuando Pepe fallezca herede su parte y aquí paz y después gloria. No sacarle nunca de una posición en la que él está razonablemente confortable y crearle ahora un trauma. No sacarle nunca de una posición en la que él está razonablemente confortable y hacer a su hijo.